A tamboril voy a cantar A ese pueblo de alegría sin igual A esos cantos de paisajes hechiceros Donde el amigo sincero da un abrazo al saludar Yo te lo digo por tamboril Hoy brindo yo Por ese pueblo bramio y trabajador Por esa gente que temprano se levanta Y cultiva la esperanza ignorando su dolor A esa tierra prodigiosa Que Dios me mostró al nacer Hoy yo quiero agradecer Su herencia maravillosa A mi pueblo tamboril Rincón de la patria mía He traído mi melodía Y en ella mi corazón Traigo mi ritmo Y también mi melodía Y a mi pueblo tamboril Un mensaje de armonía Que españoles explorando en una tarde de abril Se oye un arrojo cantando Y dijeron Suena como un tamboril Y por eso Traigo mi ritmo Esta es la historia Y también mi melodía Y también mi melodía Y también mi tierra mía Y a mi pueblo tamboril Un mensaje de armonía Tamborileños unidos Allá en la paz y saldea Allá es donde nací yo Es una tierra tan bella La tierra de papadio Arriba tamboril Arriba tamboril Traigo mi ritmo Traigo mi ritmo Y también mi melodía Y a mi pueblo tamboril Un mensaje de armonía Robert Cabrera Y Toni Domínguez Rey Esteve Y Fénix Díaz Gregorio López Y Maxi Esas son la gente mía Y son de allá Traigo mi ritmo Y también mi melodía Ella ha rozado Y a mi pueblo tamboril Un mensaje de armonía Dame trombo Por eso Yo me pongo tamboril Por eso Yo me pongo tamboril Por eso Yo me pongo tamboril Yo me pongo tamboril Por eso Y también mi melodía Y a mi pueblo tamboril Un mensaje de armonía Te esperamos Con los brazos abiertos Yo me pongo tamboril Gracias.